bienvenidos a un vídeo más en este vídeo te voy a enseñar cómo eliminar una historia destacada si has llegado hasta aquí es porque no sabes cómo hacerlo yo te lo explico es muy fácil ya como ya la tienes la historia ya la tienes guardada en historias destacadas entonces lo vas a hacer es que vas a entrar a esa historia ok vamos a aplicar la historia que queremos eliminar entramos abrimos y en la parte de abajo en dice más en la opción más en los tres puntitos seleccionas ahí y aquí tienes la opción de eliminar de las historias destacadas puedes editar la historia la puedes enviar la puedes compartir y copiar el enlace y también promocionarla y como este vídeo es para eliminarla así que la vamos a eliminar vale entonces le das a la opción eliminar te sale en rojo vamos y aquí nos dice que eliminar el vídeo de la historia destacada nos pregunta entonces dice aunque elimines este vídeo de los elementos destacados no se eliminará de tu historia bueno verás eliminar vídeo en este caso me dice esto porque recientemente he publicado la historia vale y después de 24 horas si no estoy equivocada desaparece ok entonces le das a eliminar vídeo bien gracias por llegar hasta aquí dale mucho pero mucho mucho amor a este vídeo dándole like y dejando tu comentario esto ha sido todo espero que te haya sido de mucha utilidad nos vemos en un próximo vídeo